¿Qué es la primera proyección que hacemos del ciclo de cine hecho de literatura de Centroamérica Cuenta 2017? Y es realmente un absoluto placer y una gran satisfacción poder estarlo haciendo en San Salvador. Y tenemos aquí a Héctor Abad, co-vionista del documental, escritor del libro El olvido que seremos, historia de su padre, su familia, su Colombia. Jorge Dalton, cineasta salvadoreño y Gabriela Poma, quien está haciendo un doctorado en literatura. Los tres comparten una vivencia en común. Sus padres no murieron de muerte natural como deberían morir la gente, como dice Héctor Abad Gómez, sino que fueron asesinados. Una primera pregunta que siempre creo que los espectadores, cinéfilos o no, cineastas o no, nos hacemos es, ¿cómo nació la idea de una película? Les voy a contar un poco esta historia que me contó a mí Daniela Abad, la co-directora de la película, hija de Héctor Abad. Unos holandeses quisieron hacer del libro un documental. Para ese entonces, Daniela Abad, co-directora de Carta a una Sombra e hija de Héctor, nieta, sobrina de los personajes del documental, estaba estudiando cine en Barcelona. En unas vacaciones a Colombia le tocó en suerte estar en uno de los rodajes de los holandeses que habían encontrado en Colombia a un coproductor, Miguel Salazar, el que es el co-director de la película. Miguel y Daniela se entendieron súper bien. Ella le ayudaba a coordinar las entrevistas con sus tías en Medellín. Con el olfato de la documentalista en que ya se estaba convirtiendo, iba a los rodajes cada vez que podía. Siempre me pareció, decía ella, un trato distante el de los holandeses con mi familia. Creo que eran demasiado distintos a nosotros. Sin embargo, ella se limitó a observar. Al cabo de un año, Miguel le escribe y le dice que con los holandeses la cosa no había funcionado y le propuso co-dirigirlo. Por tanto, dice Daniela, es una idea heredada, así como también el nombre del documental es una frase heredada. Gabriela, quisiera iniciar el conversatorio escuchando tu opinión sobre ese emparentamiento, sobre esa hermandad entre cine y literatura que claramente hemos visto en el documental Carta a una sombra. Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí. Primero, muchísimas gracias por invitarme a participar con ustedes en esta conversación de todos ustedes que están aquí con nosotros hoy en la noche. Bueno, primero me encanta el hecho de que hayas ocupado la palabra parentesco, porque me parece una bellísima colaboración que has hecho con tu hija, el haberse de ella inspirado de tus memorias y de ella haberlo traducido a una película que también implica una colaboración que abarca a muchísimas personas. Entonces, primero pensé que el nombre del documental Carta a una sombra hace como un enlace muy íntimo y bellísimo con las cartas habladas que hacía tu papá. Entonces, eso me pareció una manera de hacer aún más vínculos entre lo visual, lo escrito, las imágenes y de alguna manera pues abarcar estas diferentes formas de interpretar unas memorias y un recuerdo e irle agregando aún más y más y más. Entonces, yo creo que podemos ver primero, leí tu libro y me pareció bellísimo, siento muchísima afinidad con tus recuerdos y también siento que te conozco íntimamente a pesar de haberte conocido, es decir, esta noche por primera vez. Pero me parece que ese es el poder de la literatura que después inspira a otra forma de interpretar unos recuerdos. Y también me gustó muchísimo el hecho de que dentro del libro de Héctor está poblado por mucha gente y bueno, hay mucha vida dentro del libro. Igual, el documental, a pesar de hablar o de tratar una ausencia que se hace muy presente al recordarla, también se va poblando de muchos cuerpos, de mucha vida y era verdaderamente lo que más le apasionaba a tu papá. Entonces, me parecieron unos enlaces muy lindos. Héctor, ¿cómo fue volver a entrar en el universo de tu libro durante el proceso de la escritura del guión y el rodaje de este documental que escudriña en la más profunda intimidad de tu familia, con la clara intención de arañar en esa oscura región del olvido? Bueno, en realidad yo no hice el guión, yo dudo incluso que ellos hayan tenido un guión muy claro. Creo que en los documentales hay algunas ideas, hay algunos hilos conductores, pero no hubo en realidad un guión previo. Bueno, cuando los holandeses llegaron a Colombia, pues nosotros estuvimos dispuestos a, ellos ya habían hecho películas sobre escritores y sobre libros, bueno, hacerlo con ellos, estaba, el mediador era mi traductor al holandés, Yosden Becker y él fue el que trajo a esta gente, pero bueno, en realidad ellos no consiguieron el apoyo de la televisión holandesa, entonces no se hizo y Daniela se graduó mientras tanto y tomó con Miguel Salazar las riendas. Nosotros lo que hacíamos en la familia era un poco obedecerle a Dani, Dani mi hija mide 1.50, es chiquitica. Ella nunca aparece en todo el documental, ella es una presencia muy discreta, pero ella empezó a, mi mamá y yo guardábamos muchísimos cassettes de mi papá, ella empezó a oírlos, bueno, primero a buscar quién los podía desatrancar, porque ya los cassettes, en mi casa no había dónde oír un cassette, los hizo digitalizar y yo la veía, ella vivía conmigo en esos meses, oía y oía todo el tiempo sin decirnos nada. Ella ahí oyó una carta que mi papá le había mandado a ella cuando nació, cuando a mi papá lo mataron ella tenía un año y ella pues no se acordaba de él obviamente, no tenía recuerdos, como nos decía ayer Alejandro, pero quería formarse una memoria, creo yo, y al entrar ella a hacer la película con Miguel, Miguel tenía la cámara, pero nosotros mirábamos todo el tiempo a Dani, entonces el guión era simplemente como que mi mamá, mis hermanas, mis tías, los alumnos de mi papá, la gente que habla en el documental, Carlos Gaviria, algunos de ellos ya se murieron, Carlos Gaviria que es el señor Peliblanco que habla mucho tiempo, que es una de las personas a las que está dedicada el libro, el olvido que seremos, él ya se murió por ejemplo, pero Dani con la familia y con estos amigos pues inspiraba como mucha confianza y mucha intimidad, entonces creo que lo que hizo fácil, digamos hablar, ellos grabaron muchísimo más, lo que hizo fácil hablar y armar luego un hilo, una especie de guión, fue que ella, le estábamos como contando a la nieta del protagonista del libro y de la película como habían sido las cosas, y creo que es eso, ella trata de reconstruir la historia de su abuelo, lo había leído en el libro, pero es casi como comprobar si lo que yo decía en el libro era verdad o mentira, a través de las grabaciones, de los programas de radio, de las películas, incluso de las grabaciones de los curas, de todo lo que acaban de ver. Bueno, cuando yo vi el documental enseguida me di cuenta de que lo que había ocurrido en su realización no había sido lo ordinario, era una especie de incursión en la frontera de lo maravilloso, y me provocó poder saber más del punto de vista de la directora, y me puse en contacto más seguidamente con Daniela para saber cuál había sido, digamos, el tono que ella quería darle al documental siendo partícipe, aunque no aparezca en la película, pero era parte de esta familia, y cómo había sido para ella, digamos, encontrar ese tono, encontrar el cómo lo voy a contar y el cómo lo voy a decir, y me voy a permitir leer lo que ella, y así de esa manera casi que la tenemos aquí presente, ¿verdad?, a la directora, me voy a permitir leer algunos de los párrafos que ella escribió, entre comillas, creo que el documental tiene en realidad un tono cercano, pero no demasiado, esto gracias a la presencia de Miguel, si yo lo hubiera hecho sola, seguramente habría sido otra cosa, quizás demasiado endulcorado o íntimo, creo que tiene la medida justa, la cercanía con lo que se estaba retratando, eso determinó algunas de las cosas que se filmaron, pero creo que sobre todo determinó la manera en que las personas hablaban, sus actitudes y su tranquilidad, puesto que hablaban con alguien muy cercano, para mí no eran entrevistas, eran conversaciones cotidianas sobre un tema que desconocía en parte. Eso me motiva, Jorge, a preguntarte a vos, a mí al menos me parece un documental hecho en un tono absolutamente cercano, intimista, con un gran respeto no sólo a lo que está contando, sino un gran respeto al oficio, y una de las cosas que me inspiró, inclusive, es el uso, la forma del uso de material de archivo, un material de archivo que en alguna medida es de la familia, en otra medida debe haber sido conseguido en periódicos, en televisiones, etcétera, y digamos vos que también has tenido que trabajar con material de archivo en tu documental, en Un Rincón del Alma y en otros trabajos que has hecho, ¿qué pensás o cómo pensás que deberíamos como países cuidar esos archivos? No sólo los archivos personales, desde nuestra individualidad, sino los archivos como nación, para ponerlos al servicio, en este caso, digamos, del cine. Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy muy, estoy conmocionado con la película, la película creo que es un, tiene una carga emotiva muy grande, y ahí ha estado mucho, me sorprendió, no me sorprendió, me admiró mucho el conocimiento cinematográfico que tiene Daniela, de cómo puedo ir banando una historia que si bien conocía, no es fácil, siendo ella miembro de tu familia, poder ir banar la historia a partir de todos estos elementos emotivos y también dolorosos, pero que como cineasta, ella se tuvo que apartar tal vez un poco de la familia para hacer algo tan cercano y tan, de alguna manera, trascendente. A mí me gustó igual, agradezco que me hayan invitado y ser parte de esta hermandad, porque creo que yo me siento muy hermano de acá, de mis dos colegas, porque también somos víctimas de la violencia, ¿no? La violencia de países en que hemos, ha habido una sucesión de la eliminación física de hombres buenos, y por eso es que América Latina es un territorio que no puede tan fácil borrar esas heridas, ¿no? de que hubiera sido de esos hombres buenos si hubieran llegado hasta el final de sus vidas, como lo dice tu padre. Sí, me sorprendió mucho también el asunto del archivo, no solamente el archivo fotográfico, sino el archivo visual y el archivo sonoro. Es una suerte, ¿no?, de poder tener eso a la mano. Yo creo que muchos, por lo menos las personas o las familias que hemos tenido alguna vivencia en la cual el asunto del archivo nace en primer lugar porque en el caso de mi padre, por ejemplo, se preocupaba mucho como si fuese un boxeador de ir poniendo en álbumes toda su trayectoria, ¿no?, desde muy joven. En el caso de tu padre también veo que hay muchas cosas que se guardan porque él mismo fue grabando, tenía una labor en la radio, en los periódicos, escribía, era un hombre que tenía una trayectoria como médico, con el asunto social, etc., el contacto con la gente, pues, y facilitó bastante que hubiese, por suerte, ese material que tu hija pudo tener acceso. Yo creo que sí, como mismo esa preocupación de rescatar a estos hombres buenos de las oscuras manos del olvido, está el asunto del peligro de los patrimonios, no solamente familiares, sino los patrimonios nacionales, y los archivos fotográficos o cinematográficos siempre están en peligro, sobre todo en una América Latina en que ha habido también que la violencia y todo eso también perjudica o pone en peligro todos estos patrimonios. Yo creo que, para contestar tu pregunta, me parece que la utilización del material de archivo pues está magistralmente bien utilizado, y sí, bien es cierto, yo he utilizado mucho material de archivo en mis películas, yo creo que todas mis películas tienen una base en el material de archivo, el reciente documental que acabo de terminar, pues posee una riqueza de material incluso inédito de una Cuba que no es la que comúnmente hemos hablado, la que se conoce, y he sido muy insistente en eso, en la búsqueda del material. En El Salvador me he dado cuenta que existe escaso material de archivo cinematográfico, y me topé en esta película que estuve armando hace poco, que la persona que firmó muchas de las cosas que aparecen en mi película, firmó algunas de las cosas aquí en El Salvador en los años 40, que es un tío lejano de mi esposa, pero te digo, es algo que es muy lindo en la película, todo este asunto del material de archivo, y qué suerte que se haya tenido acceso, y que se haya cuidado y se haya conservado. El material de archivo, creo yo que es como una de las materias primas de la memoria, y conversando de eso con Daniela, sobre cómo el material de archivo familiar, de nación, de instituciones, era memoria, ella escribió lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Espero que mis películas, dicen, sean una forma de memoria también, pero no las hago solo con esa intención. Con carta a una sombra, tal vez fue distinto, pues hay desde el libro una intención clara de memoria, de reivindicar la figura de un hombre que asesinaron. Hay algo muy terco en todo esto, la terquedad de no querer que alguien que querías, que querías mucho, caiga en el olvido. Me gusta a veces ser terca. Creo que vivimos en países donde es importante ser terca, donde es importante la resistencia. Creo que el cine es la forma que encontré para reflexionar, y de paso, si es bueno, hará reflexionar a otros. Creo que el cine es una forma de memoria claramente. En carta a una sombra, quería que mis tías quedaran grabadas para siempre. Ver a mi abuela desayunando en la cama, como muchas veces lo hemos hecho, y sobre todo conversar con mi padre. Claro, quería que de todos quedara una imagen imborrable, como la que quedó de mi abuelo en el libro, y quizás también en la película. En ese sentido, el cine documental es cada vez más valioso, pues poco a poco van muriendo las personas que retrata, y esas imágenes cobran cada vez más sentido. Pasan a ser archivos, como es el caso de Carlos Gaviria, que murió sin poder ver la película. Esto me motiva a preguntarles a Jorge, a Héctor y a Gabriela, ¿qué significó en términos emotivos para ustedes ver esta historia? ¿Qué les provocó a nivel anímico? ¿Qué es lo que hizo que se conectaran con la historia? Bueno, para mí fue un acercamiento, es decir, si uno va a arriesgarse a recordar, se va a arriesgar también a sentir otra vez. Entonces, Héctor lo dice muy lindo en su libro, pues que recordar es volver a pasar por el corazón, y si estamos hablando de memoria y de recordar, y de permitirnos ir, no solo individualmente, pero colectivamente, como lo hemos hecho esta noche, es decir, todos estuvimos aquí juntos viendo esta película. Hemos recordado juntos momentos que han sido bastante subjetivos para cada persona, pero a la vez lo hemos experimentado juntos aquí o en la noche, gracias a la película que hemos compartido. Y creo que en ese sentido emociona, no solo porque lo hemos visto, pues la lectura la podemos hacer a solas, pero la película la hemos compartido con otras personas. Entonces, para mí fue, le agregó como una capa más de emoción el hecho de poder estar aquí en El Salvador viendo la película con todos ustedes. Y por otro lado, también siento que muchísimo de lo que yo experimenté personalmente, pues lo experimentaste vos igual. Es decir, yo, solo para compartir un par de cosas, cuando mi papá falleció, yo no lo podía decir en voz alta y lo tuve que escribir. Y hay una parte en el documental donde tú, Héctor, escribís, pues mi papá se murió, etc. Yo hice exactamente lo mismo, solo que es mucho más pequeña, pero, por ejemplo, esos momentos, y yo no me había acordado de eso en mucho tiempo, entonces uno vuelve a vivir una experiencia que en verdad nos damos cuenta que nada termina y es, solo cambia de forma. Entonces, el ver un documental, el leer un libro, nos ayuda a ver cómo va cambiando la forma que hemos experimentado un trauma. También algo que me gustó muchísimo de haber leído el libro y después haber visto el documental, es el hecho de que muchas veces el trauma se pasa de generación en generación, pero aquí también ves el sobrellevar el trauma, también puede ser heredado. Entonces, si estamos hablando de reconciliación o de sanamiento o de, no sé si el sanar se puede hacer completamente, pero sí aquí vemos, tú le estás pasando a tu hija y ella tuvo la oportunidad de interpretar a su manera un trauma familiar que poquito a poco, de alguna manera va como viendo, le da la oportunidad al resto de la familia, de todos quienes la ven, poder sanar poquito a poco una herida que ha sido tan profunda. Sí, pues para mí también ha sido muy bonito desde ayer estar hablando de lo que nos pasó, de lo que conservamos vivo en los que están muertos. Es muy bonito oír incluso lo que Daniela escribe en una carta que yo no conocía. Sergio Ramírez y Claudia invitaron a Daniela a venir, no vayan a pensar que no, es la que debería estar aquí, pero ella está filmando otro documental. Desde ayer yo venía pensando en cosas que no quedan tan claras ni en mi libro y tal vez no en el documental, pero de cosas que tenemos en común nosotros tres. Una que me parece muy especial, porque Salomón me mostró el programa de las obras de teatro que van a hacer, me mostró y vi que van a hacer o hicieron Antígona y el asunto de Antígona es poder enterrar con dignidad a un muerto de la familia. Cuando a mi papá lo matan, el arzobispo y cardenal de Medellín que se llamaba Alfonso López Trujillo, de no muy grata recordación, dijo que no se podía hacer la misa que mi mamá quería, obviamente mi mamá es muy católica, por mi papá, porque mi papá era un ateo y un comunista. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos un tío cura, un hermano de mi papá, cura del Opus Dei, que contra, desobedeciendo al obispo y al cardenal, pues dijo la misa. Y se pudieron hacer, digamos, los ritos que para mi mamá eran tan importantes. Pero en el caso de ustedes, les negaron también eso, enterraron un cadáver sin siquiera decir que estaba muerto, les negaron eso durante un mes. Y a ti te lo negaron para siempre esa cosa. Y como los nombres son importantes, a mí siempre me ha impactado mucho la escena final de la Ilíada. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, Héctor mata a Patroclo y luego Aquiles mata a Héctor. Y algo, él se lleva el cadáver y cada día le da vueltas a Troya jalando el cadáver con unos caballos para que se esté cada vez más destrozado y más desfigurado, haciendo una humillación. Y los dioses le ayudan al padre de Héctor a ir hasta las tiendas donde está Aquiles. Prácticamente se le aparece a Aquiles el padre de Héctor. Y es como una de las escenas que puede tener tres mil años de historia y todavía nos conmueve y todavía es igual a lo que nos pasó a nosotros tres, a nuestras tres o cuatro familias casi. Contando a Carlos también, aunque el funeral de su padre fue el que desencadenó algo positivo, uno espera que los funerales desencadenen algo positivo o consuelen, pero bueno, el padre de Héctor, ¿cómo se llamaba el padre de Héctor? Príamo. Príamo es la escena muy conmovedora porque él toma la mano de Aquiles y empieza a llorar y Aquiles sabe porque ya le han hecho un vaticinio que él no va a volver y que su padre no lo va a volver a ver. Y ve ahí, en Príamo, ve a su padre llorándolo, llorándolo a él que nunca va a regresar. Y Príamo le dice, devuélveme el cadáver de mi hijo, mira que estoy haciendo lo más duro y lo más doloroso que puede hacer un padre, estoy besándole las manos al asesino de mi hijo. Y es una cosa que tiene 3.000 años y es de una fuerza todavía que es como inconcebiblemente duro y hermoso. Y bueno, y logra convencerlo y se lleva a Héctor y durante nueve días hay una tregua en la guerra de Troya. Y aquí estamos como ante unos casos que van creciendo. A mi padre intentan negarle el funeral, al tuyo se lo niegan durante un mes y tu abuelo después, el padre es capaz de escribir lo que nos leyó ayer Alejandro y en tu caso te lo niegan para siempre. No se sabe si lo enterraron o simplemente lo tiraron por ahí y es, bah, es muy dura la vida. Bueno, en este caso, claro, es la historia de muchos, ¿no? Y yo creo que la película, mucha gente se va a sentir identificada por razones obvias. En el momento que, y hay momentos en que la película me recordó muchas cosas que tienen que ver con mi familia, conmigo mismo, en los momentos en las, cuando se hacen las acusaciones injustas, ¿no? De que si tu padre era comunista, cuando empieza a ser incluso este asunto de la medicina, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, viviendo en la Cuba, porque yo soy cubano salvadoreño, en la Cuba esta, de la revolución, del esplendor, de la revolución, etcétera, de Fidel, del Che, de Bar y todo, yo recuerdo que en la escuela una de las cosas que más yo detestaba eran las clases de marxismo-leguinismo. Y eso era un problema para mí, ¿no? Un problema para mí y para la familia, porque yo llegaba a la casa a decir que no me gustaba tal cosa. Eso motivó acusaciones hacia mi persona y dudas, por supuesto, sospechas durante todo. Era como aburrirse en clase de religión en un colegio católico. Y lo que me gustaba tal vez en la época del esplendor era que no se iba a la iglesia. Entonces, esas cosas... En fin, entonces, yo creo que en ese aspecto de la película me sentí muy, muy, muy que tenía que ver con lo que ha pasado en mi familia, ¿no? Y que todavía a estas alturas, para alguna gente, yo soy comunista cuando conviene, y cuando no conviene, soy de arena. No, por lo que... En fin, no soy de ninguna de las dos cosas, pero sin embargo me llevo. Y así mi padre igual vivió acusado en muchas circunstancias. Mi padre igual. En el caso de ustedes pasó lo mismo. En fin, que es el caso de muchas familias, ¿no? Y yo creo que mucha gente se va a sentir identificada porque es una... Me parece la vida de tu padre una vida muy intensa, hizo muchas cosas. Es increíble cuántas cosas hizo, ¿no? Y ya incluso cuando la película comienza, por las fotos, ya es un hombre mayor, ya es un hombre que está... ¿Cómo se llama? Que ya no cuenta la parte de su juventud, sino ya cuando él es... Ya él es un médico, ya ha metido en los barrios, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, la vida es una vida muy intensa, muy... Y qué doloroso haber perdido a una persona de esta magnitud. Este... Cuando... En este diálogo, pues, con Daniela, le decía que mi secuencia favorita del documental era la secuencia de la entrevista en el cuarto con su abuela, este... Porque denota unos niveles de confort y de cotidianidad y de estar a gusto realmente impresionantes. y que me encantaba cuando ella decía pues de que... Deberían haber leído libros comunistas pues para ver qué era lo que significaba eso, cómo era que... Para saber, ¿verdad? y que... Este... Para mí haber visto esta película fue también como una especie de cátedra de historia sobre Colombia. Y le preguntaba que qué había significado para ella en ese sentido, que si ella estaba consciente de que estaba contando la historia no solo de su abuelo, sino la historia de un país, que si había sido consciente de eso. y quiero compartir lo que ella... Lo que ella dice al respecto. Para mí, dice, fue una clase magistral en historia de Colombia. Hubo un momento que le pedí a una amiga que me diera clases de historia durante un tiempo para enterarme más a fondo de la situación. Yo estudié en Italia y muchas cosas no las sabía. El hecho de que sea mi abuelo el que además vive y narra los hechos que llevaron a su propia muerte para mí fue bonito y doloroso a la vez. Tal vez la parte que más me gustó de todo el proceso fue haber oído las 100 horas de material de audio que teníamos digitalizado. Me recuerdo el invierno en Barcelona encerrada en un cuarto oyendo a mi abuelo hablar, casi conversando con él. Oyéndolo protestar sobre la situación del país, indignarse, gritar y al mismo tiempo combatiendo la situación con belleza, leyendo poesía, hablando de música, de cine, de literatura, de la naturaleza, de sus rosas, de sus hijos, de sus nietos, leyendo cartas que sus oyentes le mandaban. Lo más bonito de todo fue aprender que la forma en que él combatía la guerra era mediante la belleza, la bondad, la dulzura, el conocimiento. yo sigo creyendo en esas cosas, dice Daniela. Ayer cuando Alejandro decía que él no tiene recuerdos, pero tiene memoria, que la fue construyendo poco a poco, creo que estas piezas como estas, libros como el tuyo, hacen que aunque no tengamos recuerdos de lo que ha sucedido en un país, sí nos acercan y nos hacen tener memoria de eso que ocurrió. En ese sentido y como para ir terminando, Héctor, la secuencia inicial, la secuencia de los créditos es hurgar literalmente en el baúl de los recuerdos. ¿Qué significa y provoca en vos ahora esa frase de tu padre? No he perdido la fe en los seres humanos. Bueno, es como un debate interno permanente. yo no la había perdido hasta que ganó Trump en Estados Unidos. Pero perdí mucho la fe por lo menos en los gringos que yo pensaba que yo no era antiamericano, yo pensaba que no eran tan bárbaros. Entonces, mi papá se formó como médico en Minnesota, pues hizo allá su especialización y tenía como un montón de amigos gringos muy distintos que devuelven, a mí me devolvían la fe en los gringos, por eso creo que mi hija quiso poner a un gringo bueno en el documental, que este doctor Sonders era un encanto de hombre absolutamente bondadoso, ya jubilado, se dedicaba a una fundación que se llamaba Futuro para la Niñez y bueno, mi papá creía mucho en eso, mi papá vivió su vida muy estéticamente, le importaba mucho la belleza de las cosas pero también que su vida fuera bonita y tenía confianza en el progreso, ahí al principio sale, cuando estoy escarbando en el baúl un libro de Bertrand Russell que era como el filósofo de mi casa que confiaba en que la educación, la salud, confiaba en el progreso y yo también fui educado así en que el ser humano progresa, en que no vamos a volver a la esclavitud que eso ya se superó pero con estos últimos episodios yo me pregunto si no vamos de pronto a volver al fascismo, si el racismo no está renaciendo, si los supremacistas blancos no están tomando un poder inmenso, si vamos a ser capaces de combatir eso sin violencia resistiendo, ojalá sea así, si lo logramos pues recuperaré la fe en los seres humanos que mi papá tenía, si volvemos a los años 30 o 40 del siglo pasado estaremos otra vez en una de las peores pesadillas de la historia, ojalá no sea así. Yo quisiera decir algo muy breve que este trabajo es un ejemplo de hacer algo y de emitir un mensaje, un trabajo tan bello documental a partir de la emoción porque yo creo que si algo nos ha dividido durante todo este tiempo ha sido la pasión, no quiero decir que la pasión no sea buena pero yo creo que es un trabajo tan eficaz a partir de la emoción y tal vez ojalá en El Salvador o Colombia y nuestros países más cercanos como Guatemala, México, Honduras, pues las cosas las pensemos a ver a partir de la emoción y no tanto con con la pasión que tanto nos ha dividido y yo creo que este es un trabajo que va a ser muy eficaz y va a tener yo no sé cuánto hace cuánto tiempo lo hicieron no tengo yo creo que es una película que todavía va a recorrer y va a emocionar a muchas personas y se van a sentir yo creo que esa es un poco la función del cine de de motivar a la gente de yo creo que cumple una con eficacia el asunto de la emoción yo creo que fue una de las fórmulas que también me llevaron a construir la última película que he hecho que ojalá algún día la podamos ver en este auditorio una película que acabo de terminar Gabriel bueno solo para terminar creo a mí me me conmovió mucho también el principio de tu libro donde había mucho contacto físico con tu papá entonces la lectura se vuelve como una caricia también se volvió una manera de acariciar de tocar había mucho tacto creo que con este solo siguiendo un poquito lo que dice Jorge con este documental como suplemento a tu libro la mirada la vista se vuelve también una forma de tocar y eso me pareció como metáfora una manera de hacer circular ese contacto humano que me pareció también muy eficaz bueno creo que es tiempo de gracias exactamente es tiempo de acariciarse gracias 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 gracias